Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, vamos a seguir con los vídeos analizando los clubes de primera división. Hoy vamos a analizar el Real Madrid de fútbol. Bueno, vamos a pasar por las instalaciones del Madrid muy rápido. Bueno, ya lo conocemos. Esta es el Santiago Bernabéu, 81.000 espectadores tiene el Bernabéu. Y el campo de entrenamiento está en la ciudad deportiva de Valdebebas. Y bueno, los récords por encima, bueno, el mayor pago por traspaso pone aquí que es Gareth Bale, 100 kilos. Bueno, el mayor pago por traspaso ha sido, yo creo que es Eden Hazard, pago un poquito más de 100 kilos. Y bueno, el mayor cobro por traspaso fue Cristiano Ronaldo. Lo vendieron a la Juventus por 112 kilos. A Cristiano Ronaldo lo vendió el Madrid. Y bueno, el máximo goleador en Liga del club es Cristiano Ronaldo, 311 goles. Y el jugador con más partidos, Raúl González, con 550, madre mía, 550 partidos en Liga. Y bueno, el jugador más joven en debutar fue Martín Odegaard, el jugador que ahora está en la Real Sociedad con 16 años. Debutó, creo que fue un partido de Copa del Rey en el 2015. Y el jugador más viejo, con 38 años, casi 39, el mítico Ferenc Puskas, en 1965. Mítiquísimo Ferenc Puskas. Y el jugador más joven en marcar un gol en Liga fue Alberto Rivera, en el 1995. Este chico creo que era jugador de medio campo, muchísima calidad, Alberto Rivera. Y el jugador más viejo fue, con casi 39 años también, Ferenc Puskas. Mítiquísimo Ferenc Puskas en el 65. Y bueno, vamos un poco a analizar la plantilla que tiene el Real Madrid. Bueno, en portería tiene a Thibaut Courtois y a Areola. Bueno, no hay discusión. Thibaut Courtois es el portero titular. Thibaut Courtois es un chico que ha nacido en Brie, en Bélgica. Entonces, es belga y... Uy, a ver... Y bueno, como veis, ya le conocemos a Thibaut Courtois. Bueno, en el Football Manager le ponen escándalo, ¿eh? A Thibaut Courtois le ponen un porterazo espectacular a Thibaut Courtois. Como veis, una valoración en paradas y en juego aéreo brutal, escandalosa. La valoración que hacen a Thibaut Courtois, sobre todo en aéreo y en paradas, es brutal la valoración que tiene. Unos atributos impresionantes en estas parcelas. Y bueno, un portero altísimo, 2 metros, 96 kilos, poderoso físicamente. Bueno, es un animal. Thibaut Courtois, buenísimo. Uno de los mejores porteros del juego, sin duda, Thibaut Courtois. 74 veces internacional con Bélgica ya. Y bueno, portero suplente es Alphonse Areola. Bueno, lo han traído, lo han traído cedido del PSG. Es de París, ha nacido en París. Areola. Y bueno, es un chico de la cantera del Paris Saint-Germain. Ya muchísimos años en el Paris Saint-Germain. Lo ha traído cedido este año en Madrid. Y bueno, pues es un chico que lo pone en completo. Un portero también muy alto, muy fuerte físicamente. 1,95, 94 kilos. Un verdadero tanque areola. Es físicamente, es espectacular como ponen físicamente a Alphonse Areola. Brutal, como ponen a este chico físicamente. Y bueno, es un portero, pues como veis, sobre todo muy físico y completo. Es un chico completo, un buen portero de primera división. Que bueno, para equipo grande a lo mejor titular es un poco... Un poco todavía no está en ese nivel. Pero bueno, es un porterazo también. Alphonse Areola, 26 años, es joven. Y bueno, vamos a empezar un poco con la línea defensiva. Sergio Ramos, bueno, Sergio Ramos, capitán del equipo. Es un chico de camas, Sevilla. De cantera de Sevilla. Lleva muchísimos años en el Real Madrid. Y bueno, como veis, pues es un escándalo como ponen a Sergio Ramos también. Es un... Sobre todo, sobre todo, juego aéreo es impresionante. Es un escándalo como ponen a Sergio Ramos por juego aéreo. Como veis aquí, una valoración máxima en cabeceo. Una valoración máxima en cabeceo a Sergio Ramos. 20 de cabeceo y alcance de salto 16. Es espectacular, Sergio Ramos, como le ponen por alto. Y bueno, defensivamente también muy bien. Es un súper central. Un escandalazo de central Sergio Ramos en este juego. Uno de los mejores, sin duda, del juego. Determinación 20, como veis, mentalmente y tácticamente es espectacular también, Sergio. Bueno, un central de clase mundial, sin duda. Un central de clase mundial. Para mí este valor, aunque ya tiene 33-34 años, este valor está un poco por debajo. Pero bueno, también se entiende porque ya tiene 34 años. Pero bueno, a pesar de su edad, le ponen, le valoran de una forma impresionante a Sergio Ramos. Súper central, Sergio Ramos. Bueno, pareja de central, Rafael Barán. Es un chico de 26 años, Rafael Barán, nació en Lille. Nació en Lille, Barán. Es de la cantera del Lens. Del Lens, que trajo el Madrid muy joven. Muy joven, por 10 kilos. Lleva ya muchísimos años en el Madrid, también Rafa Barán. Y bueno, como veis, es un chico de 1'91". Es muy alto, es muy fuerte físicamente. Es poderosísimo, Rafael Barán, físicamente en esta edición. Y defensivamente, como veis, una valoración media en defensa impresionante. Era el bono de Rafael Barán. Defensivamente lo ponen muy, muy bien. Le valoran espectacular en parcela defensiva. Por alto va muy bien, como veis. Alcance de salto 17, cabeceo 15. Bueno, es un jugador, es un súper central. También es uno de los mejores jugadores del juego. 58 veces internacional con Francia. Bueno, es un escándalo de central. A mí me gusta mucho este Rafael Barán para esta edición del juego. Sí que es verdad que mentalmente y tácticamente creo que le ponen un poco infravalorado a Rafa Barán. Desde mi punto de vista, le ponen un poco infravalorado. Y técnicamente quizá también un poco. Pero bueno, a nivel defensivo es un escándalo de Rafa Barán. El bueno de Rafa Barán. Espectacular. Bueno, ¿qué más? Nacho. Bueno, Nacho es un chico... Es madrileño. Es de Madrid, es de la cantería del Real Madrid toda la vida. Está en el Real Madrid toda su vida. Desde todas las categorías inferiores prácticamente. Es un chico que ya tiene 30 años. Como veis, es un chico muy polevalente. Puede jugar de central. Pero vamos, que siempre en Madrid ha jugado más de lateral. Bueno, un jugador súper polivalente. Miene en 80. Muy completo físicamente. Es completísimo, Nacho. Completísimo. Muy completo. Le ponen algo flojo en aéreo. Sobre todo en el alcance del salto. Quizá porque no es muy alto. Pero bueno, va también bien por arriba. Es un chico que defensivamente es muy bueno. Bueno, es un jugador polivalente. Y un gran defensa. Un gran defensa. A lo mejor no para ser titular indiscutible en un equipo top. Como el Madrid, pero es un chico que te puede jugar perfectamente partidos importantes de titular. Y súper completo y polivalente de Nacho. Un jugador de Nacho. Bueno, ¿qué más? Eder Militao. Eder Militao es uno de los fichajes de este año. Es muy joven. Tiene 22 años, Eder Militao. Es de Sertao Siño. Brausil. Es de Sertao Siño. Y bueno, es un chico que es de la cantera de Sao Paulo. Jugó toda su vida en Sao Paulo. Lo fichó el Porto. En el Porto la verdad es que tuvo un nivelazo. Y lo ha traído este año el Real Madrid. Y como veis es un chico que es muy joven y es un central. Puede jugar de lateral derecho, pero vamos, es más central. Es un jugador muy completo. Es un jugador con un futuro... Parece más mayor, la verdad. De Militao en el campo. Pero es un jugador jovencísimo. Muy rápido físicamente. Es muy poderoso. Como veis un 86. Físicamente es muy fuerte y muy bueno. Le valoran muy bien físicamente. Y luego tácticamente también es bastante, bastante bueno. La anticipación 16. Colocaciones, colocación, concentración. Bueno, es muy completo este central de futuro. Para mí en esta edición de Fútbol Manager le ponen un poquito por debajo de su nivel. Para mí defensivamente. Pero bueno, es un gran central como veis. Marcaje y entradas ya en 15. Es un central muy completo. Por arriba va bien. Bueno, es un central muy, muy completo. Joven. Con un futuro, con un futuro tremendo. De Militao para jugar aquí en central de Real Madrid. Vamos a ver si cuaja. De Militao. Bueno, ¿qué más? Marcelo. Marcelo, grande. Es un chico de Río de Janeiro. Ya tiene 31, 32 años. Es de la cantera de Fluminense. Lo trajo el Madrid, como veis. Muy joven. Lleva muchísimos años en el Madrid. Y bueno, pues es un poco... Le ponen... Para mí lo reflejan bastante bien la bola de Marcelo. Le ponen técnicamente un escandalazo. Técnicamente a Marcelo lo valoran este año impresionante. Una calidad técnica descomunal, Marcelo. Pero descomunal en esta edición de Fútbol Manero. Bueno, en ediciones anteriores también. Y bueno, es un chico que defensivamente lo valoran un poco más discreto. Como veis, a nivel defensivo le ponen... Le valoran un poquito más de discreto. Aéreo bastante flojo. Pero bueno, es un chico que... Es un chico que te da muchísimo aquí en el lateral izquierdo. En fase final de juego e iniciando jugada. Es un chico que te da muchísimo control de balón. Muchísima técnica. Y muchísimo talento, como veis. Es un grandísimo lateral. Quizás le valoran un poco por debajo. Yo creo que exageran un poco aquí a nivel defensivo. Pero bueno, es... Y a nivel físico. Pero bueno, es un gran lateral izquierdo Marcelo. Muy técnico. Bueno, ¿qué más? Dani Carvajal. Bueno, Dani Carvajal lo conocemos ya. Es de Leganés. Es un chico de Leganés. De Madrid. La cantera del Real Madrid de toda su vida. Estuvo un año en el Bayern Leverkusen. Y bueno, es un lateral derecho. Pues como veis, lo valoran. Para mí también lo valoran un poco por debajo de su nivel. Fíjate a Dani Carvajal. Este en esta edición del Fútbol Manager. Le ponen un lateral. Sí que le ponen bastante completo. Bastante, bastante completo. Muy bien físicamente. Muy bueno físicamente. Con bastante rápido. Con bastante recuperación física. Resistencia. Mucho sacrificio. Mucha agresividad. Tácticamente es buenísimo. Pero bueno, para mí esto un poco por debajo del nivel. Para mí también técnicamente le ponen un poco por debajo de lo que es Dani Carvajal. Pero bueno, no. Auxi le ponen un grandísimo lateral. Que llega muy arriba. Y te aporta mucho en tres cuartos de campo. Y defensivamente lo valoran bien. Defensivamente lo ponen muy bien. Con entradas y marcaje muy muy altos. Dani Carvajal. Gran lateral. Bueno, Fernand Mendy. Fernand Mendy es uno de los fichajes de este año también. Fernand Mendy. Es de Meulán, de Francia. Es de... Nació en Meulán. También es senegalés. Tiene una nacionalidad senegalesa. Bueno, por aquí dicen que es de la cantera del Paris Saint-Germain. Pero vamos, se formó en Le Afre. En la escuela Le Afre. Y bueno, es un chico lateral izquierdo. Es un chico de 24 o 25 años. Que físicamente es muy poderoso. Como veis, es un chico físicamente... Le valoran fenomenal. Físicamente a Fernand Mendy. Es un chico muy rápido. Muy rápido y muy fuerte para jugar aquí en el lateral izquierdo. Tácticamente es bueno. Aunque para mí también un poco infravalorado. Tácticamente lo que pasa es que aunque le ponen bien. Le valoran bastante bien. Pero bueno, como veis aquí en el gráfico de desarrollo. Es un chico sobre todo que es rapidísimo. Físicamente es muy bueno. Nivel defensivo medio está bastante bien. Y bueno, es un lateral también joven. Con proyección y muy muy completo. Para mí un poco por debajo del nivel de lo que es Fernand Mendy. Pero bueno, un gran lateral. Un gran lateral Fernand Mendy sin duda. En esta edición. Bueno, y esta sería la línea defensiva. Para mí como veis un poco corta. Pero bueno, es una buena defensa. Y bueno, empezaríamos. Vamos a analizar un poco la línea de mediocampo. Toni Kroos. Bueno, Toni Kroos ya lo conocemos. Jugador impresionante. Nació en Greiswald en Alemania. Greiswald. Bueno, es un chico que es de la cantera del Hansa Rostock. Empezó a jugar en el Hansa Rostock. Aunque ya muy joven se fijó en el Bayern de Múnich. Y lleva ya también bastantes años en el Madrid. Y bueno, como veis. Es un jugador de 29 años. Es un escándalo Toni Kroos a nivel técnico. Y a nivel de visión de juego y de control. Impresionantes. Valoraciones máximas en pases. Controles 18. Bueno, técnicamente es un escandalazo Toni Kroos. Como le valoran en esta edición de Football Manager. Muchísima visión de juego. Muchísima serenidad. Juego en equipo. Bueno, toma de decisiones. Un escándalo como ponen técnicamente y tácticamente a Toni Kroos. Para mi gusto también lo valoran desde mi punto de vista. Le valoran un poco infravalorado en cuanto a físico. Para mí Toni Kroos es muchísimo mejor físicamente de lo que pone aquí. Como veis. Bastante mejor físicamente de lo que para mí lo han valorado demasiado bajo. En la parcela física a Toni Kroos. Pero bueno, y a área también. Para mí no es tan malo en juego aéreo. Para mí es un poco mejor. Pero bueno, para mí está infravalorado. Pero bueno, a nivel técnico, a visión de juego y a nivel táctico es brillante Toni Kroos. Un grandísimo centrocampista Toni Kroos. Mítico. 92 veces internacional con Alemania. Bueno, ¿qué más? Bueno, Casemiro, Casemiro. Bueno, para mí Casemiro... Bueno, es un chico de San José dos Campos en Brasil. Es un chico de la cantera de Sao Paulo. Estuvo también cedido. Lo fichó jovencísimo en Madrid. Jugó en el Castilla. Para mí es un jugador que... Uno de las grandes decepciones para mí en esta edición de Football Manager. Una de las grandes, grandes decepciones porque para mí está muy infravalorado Casemiro en esta edición de 2020 del Football Manager. Para mí, aunque le valoran muy bien físicamente y tácticamente a Casemiro. Como veis, físicamente y tácticamente lo valoran muy bien. Pero para mí es muchísimo mejor de lo que refleja aquí Football Manager. Fijaos en el gráfico de desarrollo. Para mí Casemiro, tanto técnicamente como defensivamente, es mucho mejor de lo que pone aquí. Bastante, bastante mejor. Entradas 14 para mí no refleja para nada este atributo lo que es Casemiro. Casemiro debería tener atributos casi máximos en entradas, por ejemplo. Para mí este año, a Casemiro el año pasado, en la edición pasada a Casemiro lo valoraron muchísimo mejor que este año. No sé por qué este año lo han bajado tanto. Pero bueno, un super central, un super mediocampista, como veis, para jugar aquí de medio centro. Un valor 61 kilos, un gran centro mediocampista, medio centro, perdón. Pero bueno, desde mi punto de vista, muy, muy infravalorado Casemiro. Para mí, como digo, es muchísimo mejor en la realidad de lo que le han valorado este año, al bueno de Casemiro. Bueno, ¿qué más? Bueno, Fede Valverde, Federico Valverde, un chico muy joven. Es un chico de Montevideo, Uruguay. Lo trajo el Madrid de Peñarol. Se gastó 5 kilos el Peñarol, el Madrid, para traerlo de Peñarol, con 17, 18 años ya lo trajo. Y bueno, es un jugador para jugar aquí de medio centro, de mediocampista. Y como veis, la verdad es que tiene una proyección tremenda. Lo han subido un poco de nivel a Fede Valverde respecto a temporadas pasadas. Y me parece bien que lo hayan subido un poco porque tiene bastante nivel este chico. Como veis, es un jugador total de mediocampo. Es un jugador absolutamente todoterreno. A mí me encanta este tipo de jugador. Que tan completo en todas las parcelas, como veis, es completísimo en todas las áreas. Es bueno físicamente, muy bueno físicamente. Y tácticamente y mentalmente es espectacular. Fede Valverde para tener 21 años, como veis. Juego en equipo, 17, mucho sacrificio, perfil uruguayo, determinación. Bueno, técnicamente es buenísimo también para su edad. Con atributos técnicos muy muy altos para su edad. De 14, técnica, pases, controles. Bueno, es un chico, defensivamente también es bueno. Es un chico que es completísimo para jugar en el mediocampo. Me encanta este perfil de jugador, como veis. Es en el gráfico de desarrollo. Y que, bueno, tiene un futuro tremendo. Tiene un futuro tremendo Fede Valverde. Que puede explotar. Esto puede explotar y convertirse en un jugador de clase mundial. Sin duda, Fede Valverde. Bueno, ¿qué más? Bueno, Luka Modric. Un clásico, un mítico Luka Modric. Es un chico que nació en Zadar, Croacia. Es de Zadar. Es de la cantera de... Bueno, empezó jugando en el Zadar. Pero, bueno, es más cantera. Está formado en el Dinamo de Zagreb. Estuvo en el Toteja. Bueno, ya muchos años también en Madrid. Y, bueno, como veis, es un chico que... Es un jugador que lo ponen técnicamente brillante a Luka Modric. Técnicamente está valorado brillantemente. Como veis, pases 19, controles 19, técnica individual 18. Espectacular a nivel técnico Luka Modric. Es un escándalo técnicamente... Tácticamente también buenísimo. Tácticamente, como veis, mentalmente. Buenísimo. Buenísimo. Le falta un poco ya. Le penalizan un poco por su edad en cuanto a físico. Pero, bueno, le siguen manteniendo un nivel físico bastante decente. Peso su edad. Y como, bueno, ya le conocemos a Luka Modric. Un jugador que técnicamente es espectacular en el para el medio del campo. Y de mucha experiencia. Y con muchos partidos. Y que te da muchísimo en el medio del campo. Mucho criterio. Mucho saber estar. Y mucha categoría en el medio del campo. El bueno de Luka Modric. Grandísimo jugador. Bueno, un poco más de... Gareth Bale ya es más media punta. Bueno, Gareth Bale ya le conocemos. Es un chico de Cardiff, de Gales. Es un chico que, bueno, se formó principalmente en el Southampton. Ya muchos años en el Tottenham. Y, bueno, para mí, Gareth Bale en esta edición, para mí, desde mi punto de vista, creo que está un poco sobrevalorado. Como veis, es un jugador de clase mundial en esta edición de Football Manager. Es un escándalo cómo valoran a Gareth Bale en esta edición del Football Manager. Como veis, es completísimo. Es un extremo impresionante. Tanto el juego aéreo como técnico. Le valoran impresionante a Gareth Bale. Con una velocidad tremenda. Con una velocidad tremenda y muchísimo remate de cara a gol. Como digo, para mí está un poco sobrevalorado Gareth Bale. Creo que ha bajado un poco el nivel que tiene Gareth Bale en este juego. Para mí es un poco... Tiene un poco menos de nivel que lo que ponen aquí. Pero, bueno, para mí tampoco está tan desviado. Es un grandísimo jugador Gareth Bale. Un jugador que ha dado mucho al mundo de... Al Real Madrid y en el mundo del fútbol ha tenido un nivelazo. Este chico de los últimos años. Pero, bueno, como digo, para mí está un poco sobrevalorado Gareth Bale en esta edición. Bueno, ¿qué más? Bueno, Isco. Isco. Francisco Larcón. Es de Málaga. Es malagueño de la cantera. Bueno, entre Málaga y Valencia. Y, bueno, y como veis, es un chico para jugar aquí o de mediocampista. O que, bueno, suele jugar más detrás de un delantero o de interior por una banda. Pero, vamos, se desempeña mejor Isco, yo creo, que detrás de un delantero de media punta. Y, bueno, como veis, es un jugador que lo ponen técnicamente y con visión y de talento impresionante a Isco Larcón. Técnicamente y en visión de juego y de talento tiene valores prácticamente máximos. Prácticamente ya en valores máximos el bueno de Isco. Es un jugador que ahí en la media punta te da muchísimo. Te mantiene el balón. Tiene muchísimo criterio. Tiene último pase. Bueno, es espectacular, es espectacular Isco Larcón. Quizás físicamente, la verdad es que no le ponen discreto físicamente a Isco. Le ponen bastante discreto físicamente. Pero, bueno, es un jugador de un talento brillante. Un talentazo Isco. Un grandísimo jugador en esta edición. Le ponen bastante bien. Isco Larcón. Bueno, ¿qué más? Bueno, Lucas Vázquez. Lucas Vázquez. Bueno, Lucas Vázquez es de La Coruña. Es gallego. La cantera del Real Madrid casi toda su vida. Y, bueno, pues es un chico para jugar aquí de interior o de extremo por la derecha. Completo. Tiene 28 años. Un jugador que te da mucho sacrificio, como veis. Mucho sacrificio. Mucha determinación. Mucha agresividad. Físicamente es muy completo. Y, bueno, técnicamente le valoran bastante bien. No está mal. Es un jugador de plantilla que te aporta mucho sacrificio. Hay mucho físico y algo de técnicas. Arriba en tres cuartos de campo que te puede aportar muchas asistencias y mucho trabajo físico. Es bueno, Lucas Vázquez es un gran jugador. Bueno, ¿qué más? James Rodríguez. Bueno, James es un chico de Cúcuta, Colombia. Es de la cantera de Banfield, de Vigdado. Bueno, Banfield, sobre todo. Juego mucho en Oporto. Y, bueno, es un chico que para mí también, James está en esta edición, también está un poco sobrevalorado. En esta edición, a nivel técnico y a nivel de visión de juego, es un escándalo, como ponen a James Rodríguez. Ebeis. Tiros libres, balón parado, tiros lejanos. A nivel técnico es brillante. James es brillante. Con un talentazo impresionante. Nivel 18 de talento y de visión. Físicamente sí que lo ponen un poco más discreto, físicamente. Pero, bueno, es un chico espectacular. Lo ponen, lo valoran de una para mí. Lo sobrevalorado, es una calidad técnica impresionante, impresionante. Y, bueno, es un chico que puede jugar en cualquier parte del campo, de la media punta. Pero, bueno, es un chico que, sobre todo, juega detrás de un delantero. Es donde mejor se desempeña detrás de un delantero y donde mejor ha rendido toda su carrera, ¿eh? James Rodríguez. Bueno, ¿qué más? He de en Hazard. He de en Hazard, bueno, es un jugador de clase mundial espectacular. Es de la Louviere, de la Louviere, de Bélgica. Louviere. Es de la escuela del Lille. De la escuela del Lille. Muchos años en el Chelsea lo ha traído este año el Real Madrid. Por 110, 115, 120 millones. Como veis, es un jugador escandaloso. He de en Hazard, como lo ponen, como lo valoran este año en el Fútbol Man Air. Es escandaloso, He de en Hazard. Como veis, uno de los mejores jugadores del juego, sin duda. Bueno, es impresionante como ponen a He de en Hazard este año. Para jugar aquí, sobre todo, tirado a una banda. Sobre todo, puede jugar en cualquier realidad, en cualquier parte de la media punta. Pero, vamos, se desempeña mejor de media punta por la izquierda. Puede jugar por el centro también. Y, como veis, es un chico que físicamente y, sobre todo, es rapidísimo. Muy fuerte físicamente. Y con una calidad técnica y un talento descomunal. He de en Hazard es un jugador de clase mundial impresionante. Regate 20. Calidad técnica individual 18. Bueno, es un superjugador. Es un escandalazo de jugador He de en Hazard. A mí me encanta como ponen a He de en Hazard en esta edición de Fútbol Manager. Para mí, sin duda, uno de los mejores jugadores del juego. Y uno de los... Entre los tres mejores jugadores que juegan en esta posición de extremo izquierda. Sin duda, sin duda, le valoran de una forma escandalosa. Para mí está bien valorado, He de en Hazard. Quizás físicamente le ponen demasiado bien, para mi gusto. Pero, bueno, es un jugador impresionante. Un escandalazo de jugador He de en Hazard. Tendísimo jugador. Bueno, Marco Asensio. Marco Asensio, 23-24 años. Es de Palma de Mallorca. La cantera del Real Club Deportivo Mallorca. Bueno, pues es un chico de 23 años para jugar aquí también a puta. Puede jugar en cualquier parte. Y, bueno, es un chico que, como veis, lo valoran bastante bien. Jugador también muy técnico, como veis. Con mucho talento. Un chico que es muy rápido también y que te aporta muchísimo a tres cuartos de campo. También tiene gol, tiene remate. Muchísimo remate le ponen a Asensio, la verdad. 20 y 16 de remate. Es un chico que te aporta muchísimo aquí en tres cuartos de campo. Mucho desequilibrio, gol, asistencias, calidad técnica, talento. Grandísimo jugador, Marco Asensio. Muy joven también. Bueno, ¿qué más? Vinicius Junior. Vinicius es un chico de 19 años. Es de Sao Gonzalo. De Sao Gonzalo, Brasil. Es un chico de la canteria del Flamengo. Bueno, como ya le conocemos al bueno de Vinny. Es un jugador con un talento impresionante. Mucho talento. Es un jugador muy técnico, muy rápido. Mentalmente está bien. Lo valoran bastante bien mentalmente. La verdad, con mucha determinación y con mucha agresividad. Y, bueno, prácticamente le falta todavía un poco. Pero, vamos, es una joven promesa que tiene un perfil, una estructura que puede desarrollarse de una forma espectacular. El bueno de Vinicius Junior. Le ponen muy bien en este año de fútbol manager a Vinicius Junior. Sobre todo un jugador de muchísimo talento. Muy rápido para jugar aquí a la media punta. El bueno de Vinny. Muchísimo talento. Muchísimo futuro. Bueno, Rodrigo. Rodrigo es bastante parecido. Rodrigo a Vinny. Es de Osasco. Es de Osasco, Brasil. Es un chico de la cantera de Santos. Y, bueno, como veis, es jovencísimo. Es un jugador también. Es un perfil también para jugar aquí a la media punta. Lo delantero. Es un perfil también muy técnico. Como veis, muy técnico y de talento. Un chico que físicamente es completo ya para su edad. Muy rápido. Jugador de mucho talento. Muy técnico. Sobre todo le ponen muy bien técnicamente a Rodrigo. Y que te puede. Bueno, te aporta aquí desequilibrio, talento, regate. Bueno, una gran apuesta de futuro. Que en este juego puede dar mucho de sí. Rodrigo puede explotar y puede convertirse en un grandísimo futbolista. Bueno, ¿qué más? Delanteros, delanteros. Empezamos con los delanteros. Bueno, Karim Benzema. Es un chico que ha nacido en Lyon, en Francia. Bueno, delanterado de Olympique de Lyon. Muchísimos años en el Madrid. Bueno, pues como veis, lo valoran de una forma, para mí, espectacular. Un jugador con un talento y una visión de juego arriba. De delantero espectacular. Es un escándalo, como ponen a Karim Benzema, en valores técnicos y de visión de juego. Para mi gusto también, un poco infravalorado a nivel remate y de fase final de jugada. Para mí, aunque ya sabemos que Karim tampoco es un goleador de 40-45 goles al año. Pero para mí está un poco infravalorado en cuanto a remate a gol, fase final de jugada. Pero bueno, a nivel global, como veis, un jugador escandaloso técnicamente. Y a nivel de talento es espectacular. Karim Benzema es un superjugador. 81 veces internacional. Bueno, ¿qué más? Bueno, Luka Jovic. Luka Jovic, adelante de este año, un poco para complementar a Karim. Benzema es de Vigilenia, en Bosnia y Herzegovina. Es un chico que es de la cantera del Red Star, del mítico Red Star serbio. Es un chico que ha jugado mucho en Benfica, en Enches de Frankfurt. Y como veis, para mí, lo han subido de nivel respecto al año pasado. Lo han subido bastante de nivel respecto al año pasado a Luka Jovic. Porque el año pasado, la verdad, es que era bastante flojo. Este año está bastante, bastante mejor valorado Luka Jovic. Como veis, es un delantero centro de un 81 muy fuerte físicamente y con muchísimo remate. Por arriba es un jugador muy fuerte en el juego aéreo. Y es un chico con mucho gol, mucho remate. Para mí, a lo mejor, está un poco sobrevalorado también a nivel remate, a nivel fase final de jugada. Pero bueno, es un súper delantero en esta edición. Muy joven, 22 años prácticamente. Y bueno, es un chico con mucha fuerza, con mucho remate, para jugar ahí de hombre objetivo. Te puede aportar mucho gol, mucho gol Luka Jovic. Bueno, y por último, bueno, por último, Mariano. Es un chico de la cantera del Madrid. Mariano es de Premia de Mar. Mariano es una de la cantera del Badalona. Ha jugado toda su vida al Madrid y la cantera. Bueno, y como veis, es un chico, pues eso, lo que es Mariano. Ya le conocemos un chico muy fuerte físicamente y con mucho remate. Y por arriba es un escándalo como valorar a Mariano. A mí me parece bien que lo valoren así a Mariano porque es un jugador que tiene mucho juego aéreo. Mucho juego aéreo, sobre todo es el principal fuerte que tiene Mariano. Es un chico, un delantero que por arriba va muy bien y bueno, que te puede aportar mucho para poder jugar de otra forma, más directo, para poner centros y que ir y rematar. Bueno, es un chico muy completo. Mariano, un delantero muy completo. Y bueno, el dibujo que suele jugar, que suele utilizar el Real Madrid, sería un 4-3-3 clásico. Con, bueno, con Marcelo, Ramos, Varane y Carvajal en la línea defensiva, con cultura de portero, lógicamente. Bueno, y el centro del campo sería ya el mítico centro del campo del Real Madrid, que sería Casemiro Kroos Modric. Un poco el centro del campo que ha venido jugando en los últimos años, aunque también puede variar con Fede Valverde, por ejemplo. Puede poner por aquí a Fede Valverde, por Modric. Bueno, tiene variantes. Fede Valverde puede jugar por aquí en lugar de Luka Modric. Bueno, luego los tres de arriba, si están todos sanos, suele jugar con Hazard, Benzema, Bale. O también puede meter por aquí a Isco para jugar un poco más por esta banda de interior. Por esta bandita de interior, por la banda derecha o con un poco más de libertad para jugar por esta media punta, ¿no? Pero vamos, suele jugar con Isco con Bale aquí. Pero vamos, que también tiene opciones, ¿eh? Puede meter para Rodrigo Vinicius por aquí o a James. Bueno, tiene varias opciones, pero vamos, este suele ser... O Asensio también puede jugar. Pero vamos, esta suele ser la estructura que suele usar el Real Madrid. Suele usar esta estructura para jugar los partidos. Este sistema. Y nada, chicos, este ha sido el análisis del Real Madrid. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. Darle al like si os ha gustado. Y, bueno, no olvidéis suscribiros porque, bueno, vamos a ir subiendo más análisis de equipos de la Liga y de Ligas Europeas también. ¡Suscríbete al canal!